Buenas tardes, buenos días amigos de YouTube. Nuevamente, desde hace un tiempo que no estoy subiendo nada. Este tipo de videos amateur, a cámara en vivo, como quien dice. Ignacio Silva, de Montevideo, Uruguay. Ahora le voy a mostrar el mismo, digamos, instrumento del balafón que tanto estoy persiguiendo. Pero en este caso con resonadores de botellas de plástico no retornables, las descartables, como pueden ver ahí. Van de botellas de un litro y medio, un litro, de medio litro. Y bueno, lo que hice fue cortarles el pico. Y bueno, después ir probando si realmente cada tecla, cada botella puede hacer resonar, puede hacer la resonancia de cada tecla. Más o menos me parece que queda bastante bien. Por otro lado, les muestro de este lado el balafón, como es que se armaría, digamos, por lo que estuve investigando. Lamentablemente, a la actualidad no me he podido encontrar con ningún luthier que me pueda asesorar y, bueno, darme alguna posibilidad de poder mejorar estos instrumentos. Es únicamente lo que puedo ir investigando de YouTube. Pero bueno, acá conseguí las cañas, conseguí el bambú, conseguí el cuero, que acá en Montevideo, en Uruguay hay mucho cuero de vaca, sí, bastante barato. Y las calabazas, el mismo concepto que las botellas. Cada calabaza tiene que estar en la misma nota a la cual preparamos las teclas de la madera. Bueno, acá las maderas no están presentes, están guardadas en otro lado, pero lo fundamental para mí en este video era mostrarles cómo fui avanzando este instrumento. Bueno, lo que sí, como todo, con calma, como siempre, sabiendo que, bueno, que nos vamos a equivocar siempre en esta búsqueda de, bueno, de lo que es un poco lo que nos dedicamos a las cuestiones autodidactas. Ojalá en otros momentos estar con otras posibilidades de poder ir, por lo menos a otras partes de América, a encontrarme con otras personas que sí construyan estos instrumentos de manera profesional. Vamos a probar un poco cómo quedó esto con la calabaza. La primera tecla fa, fa abajo. Es un balafón de 12 teclas. En otros videos anteriores también, tengo el mismo, el primer balafón que me pude armar. Balafón le armo a esta estructura, como la de este que tengo acá al lado, ¿tá? Y fue con calabazas, este, fue ya hace unos meses atrás y ahora, bueno, le saqué las calabazas y probé con las, con las, con las botellas. Bueno, vamos a los hechos. Bueno, vamos a los hechos. Esta última tecla está media, no tan bien ajustada. Bueno, espero que esta muestra le sirva a todas aquellas personas que de alguna manera quieren tener sus propios instrumentos. Y en el momento en el que están, se les dificulta conseguir un instrumento, como le decimos acá en Montevideo, en Uruguay Pro, o sea, un instrumento de esos que salen caros. Y bueno, este, cuando alguien quiere algo, a veces, la propia conciencia y la inscripción y muchas cosas más, se va dirigiendo hacia lo que vos querés. Entonces, en este caso, medio que me entré a obsesionar con la conclusión de estos instrumentos y bueno, algo pude llegar.